29 minutos pasados de la hora 21, seguimos en esta noche de viernes en Somos Debate, segundo programa en este viernes 29 de mayo. Ya lo decíamos, tercer bloque junto a Darío Volantín, concejal del Acuerdo Cívico, presidente de la coalición cívica de nuestra ciudad. Buenas noches. Buenas noches, Sergio, y un gusto estar acá. Bien. Bueno, hoy lo hemos recibido bastante bien, se ha terminado un poco de trabajar, ha venido en situaciones un poco más incómodas en el estudio, pero ahí está. Todo lindo, ¿no? No, no, está muy bien y lo felicito, muy lindo el estudio, muy amplio y renovado. ¿Qué pasó con la justificación o defensa o argumentación del porqué de la aprobación de la rendición cuenta? ¿Cuál de todas esas palabras le cabe mejor al voto positivo que hace el Acuerdo Cívico ayer en el Consejo Deliberante de la rendición 2014? Bueno, yo creo que sin dudas la palabra es la argumentación. Hoy creo que nos hemos desayunado un poco, bueno, una cuestión que se ha comentado en los medios y demás, y creo que vos lo hacías al inicio del programa cuando yo salía para acá, de separar esta cuestión técnica y política, por un lado, como si no hubiera otra cosa más política que el gasto público, ¿no? Digo, la rendición de cuenta no es nada más y nada menos que el presupuesto ejecutado y cómo se gasta el dinero público. Digo, ¿qué otra cosa más política que esto, no? Lo que pasa que creo que no se discutió en el Consejo Deliberante ayer la rendición de cuentas. Se discutieron otras cosas, tendrán que ver con otras cuestiones políticas que son también mucho más generales. Pero creo que sin duda lo que hay en muchos muchachos acá es fiaca, es fiaca porque recién venía acá para el estudio y me llamaban por teléfono, decía un comentario en una radio, decían que debían ser estudiantes avanzados de economía para entender lo que yo pude explicar ayer. Creo que lo que nosotros pudimos producir y explicar ayer no es nada más y nada menos que el producto de trabajo. Sinceramente el producto de 30 días de trabajo. Estaba a punto de preguntar eso, ¿cuánto lleva a estudiar una rendición? Porque en los últimos años se ha planteado esta situación donde personalmente te toca hablar del presupuesto y de la rendición de cuentas. Dos de los temas más densos, tensos del año legislativo. No sos administrador de una empresa, pero sí cumplió con un rol técnico en el Consejo Deliberante. ¿Por qué se ha dado eso? Bueno, volvemos a lo mismo y volvemos al concepto de técnico, ¿no? Después de hacer, desde el año 2009 hasta acá, hay una inclinación hacia la Comisión de Hacienda, la cual he integrado desde hace años, pero después de haber estado 4, 5, 6 rendiciones de cuentas, ya no recuerdo cuántas haciéndolas, no se puede exponer una rendición de cuentas de un municipio como el de Ayacucho hoy con menos de 30 días de trabajo. Y 30 días de trabajo, no en una comisión, sino 30 días de trabajo con una dedicación full time. Hemos trabajado en este tiempo desde el bloque, realmente aportando lo que cada uno puede y también con el caso de algunos funcionarios del municipio solicitando la información y desentramando esos 219 millones de pesos que es lo que gastó el municipio en el año 2014, que es lo que realmente debemos explicar a la comunidad. Ahora, si los parámetros son otros, y digo, si ser técnico significa conocer la ley orgánica de las municipalidades, el reglamento de contabilidad, el decreto 2980 del 2000 que pauta el rafán con todos los anexos que tiene en lo que sí hace a la formalidad de cómo se realizan los expedientes en el municipio, bueno, creo que estamos en alguna manera intentando, digo, o se está queriendo bajar el nivel de alguna manera de lo que es la discusión. Yo soy un convencido de que la gente me votó para que trabaje, para que me profesionalice, entre comillas, en esto, que cada vez pueda tener un aporte mejor, que cada vez pueda explicar las cosas de mejor manera y con mejor profundidad y que cada vez le pueda exigir más y mejor al departamento ejecutivo y que el departamento ejecutivo se sienta controlado con un estudio como hemos hecho desde el bloque. Ahora sí, creemos que de alguna manera la labor de concejal pasa por pararse en una esquina y ser simpático y saludar más a la gente, yo creo que estamos equivocando la política, los roles y las funciones. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando se evalúa presupuesto y se evalúa rendición de cuentas, 100% nunca un concejal puede estar convencido y de acuerdo? ¿Cuál es el porcentaje en el cual se decide, bueno, a partir de ahora votamos, a partir de ahora aprobamos o no aprobamos y a partir de ahora, no, porque, digo, nadie puede ser puramente tan requisitorio y decir, bueno, 100% tengo que estar de acuerdo, 100% tiene que estar una hoja sobre otra para aprobarlo. Digo, ¿hay un margen de ahí que cuando se da? ¿Es prolija hoy en día la municipalidad de Ayacucho? Sí, hay una línea divisoria, una línea divisoria muy tajante y esto lo digo en lo personal y seguramente compartido por muchos de los que matemos el espacio político funcionario, es la ausencia de corrupción. La ausencia de corrupción, la ausencia de sospecha o semiplena prueba de corrupción. Esa es la línea divisoria. Entre otras cosas, digo, no, ese es el piso, ese es el piso por el cual, digamos, nos manifestaríamos de otra manera y por lo cual nos hemos manifestado ya en otras oportunidades de otro lugar. Digo, la ausencia de corrupción o de semiplena prueba o de sospecha fundada de un acto de corrupción en una rendición de cuenta, lógicamente que no tendríamos duda en lo que tendríamos que hacer y dónde tendríamos que ir. Pero después hemos utilizado otros parámetros mucho más elevados del que estoy planteando, pero creo que ese es un límite, un límite, una condición. Ayer mostrabas en una imagen que fue muy gráfica, casi una resma de papel sobre lo que era la compensación de excesos de la administración anterior y con cuatro, creo que dijiste, cuatro hojas. Ah, la modificación presupuestaria. Claro, sí, la compensación, la modificación. Sí, era la modificación. Ahora, también hay una cuestión que tiene que ver con lo numérico. En cuatro hojas podría haber mucho más dinero modificado que en una resma en general. Sí, se puede profundizar, pero hay diferencias, sí, posiblemente había decretos, yo lo expliqué sobre el cierre del ejercicio, las decisiones que se tomaron y cómo se resolvió el año. Por eso tal vez sean de más cuantía aquellos decretos de modificación de partidas. Lo que sí ocurría en aquel momento y no ocurre hoy es que a partir del primero o el 2 de enero se empezaban a mover las partidas. Digo, había una planta de personal ficticia con vacante, se modificaba IOMA, IPS, seguro de vida. Digamos, todas las cuentas que afectaban al personal en una planta ficticia con un 14% de vacante que no estaba cubierta, se movía eso hacia otras cuentas los primeros días. Eso hoy no sucede. No, recién, el consejal Burgos dijo cuando le preguntaba acerca de la forma, por qué no alcanzó el dinero en el año 2014. Digo, no alcanzó y esto lo ha reconocido el intendente municipal porque faltó ejecutar presupuesto participativo, faltaron algunos niveles de inversión o de gasto que quería hacer el Ejecutivo. ¿Por qué no alcanzó? Fue una cuestión netamente de la inflación, de la devaluación de enero. El consejal Burgos decía, bueno, gastan en lugares donde no se entiende por qué hay que gastar ahí. Bueno, es una cuestión de gobernarles y decidir también, ¿no? Cada uno decide lo que le parece más adecuado. Pero, ¿cuál es tu principio entonces argumentativo de por qué no alcanzó el dinero en el año 2014? Si un presupuesto de gastos hecho el 31 de octubre, el 31 de octubre fue el que se bajó, de hecho, en octubre del 2013, que preveía una meta, una serie de objetivos, de obras a realizar, se empezó a ejecutar el 1 de enero del 2014 y cubrió todo el año. Si alguien te dijera que con esa proyección de octubre del 2013 pudo cubrir todas las metas, realmente estaría faltando la verdad. Ahí está el gran problema. Fue imposible. ¿Quién podía prever lo que fue el año 2014 en materia inflacionaria? Recién, estaba antes de entrar, lo escuchaba al consejal Burgos, que ahora creo que habló de 30 hasta un 45% de inflación. Digo, ¿alguien podía preverlo de antemano? Sí, podríamos saber que estábamos en un periodo inflacionario, pero no podíamos prever de que escribiéramos de que un litro de gas hoy, que valía 7 pesos en ese momento, lo pagáramos a 13, después ejecutando el presupuesto. 70, 80% de incremento en algunos productos que consume el municipio. Y lo que nosotros intentamos explicar ayer, justamente, fueron las decisiones que se tomaron. ¿Qué decisiones? Y vos lo decías bien, Sergio, recién, fijar prioridades. Bueno, se tomaron decisiones y se fijaron prioridades. Justamente hice en cuestiones que estaban subejecutadas o que no se habían terminado de ejecutar, objetivos que se cumplieron en forma parcial y donde se puso el acento. Y el acento tuvo que ver con la cuestión salarial. Porque, digo, si reconocemos pauta inflacionaria en el año 2014 de evaluación, también sucede lo mismo con el salario. Digo, estuvo puesto el objetivo en el salario. Digo, había un presupuesto que pautaba un 25% de aumento en forma escalonada para el año 2014. Pero en el medio del año 2014 se pasaron 700 pesos al básico, fue la jornada prolongada. ¿Y faltó planificar esa decisión política de recomendar sí? Mirá, fue una decisión que muchos gobiernos tuvieron intención de aplicar y no se animaron a hacer. Hubo un... Yo escuchaba a algún funcionario de otros gobiernos anteriores que decía en un momento, y dice, no, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Lo decía como una opinión de... de que conocía un poco la economía municipal. Ahora digo, esto por un lado llevó justicia, 30%, casi 300 y pico trabajadores en forma directa, esos 700 pesos al básico, más todos los aumentos que estaban programados en el año, y por otro lado quitó la discrecionalidad. Esa discrecionalidad que estábamos acostumbrados en Ayacucho, que si era amigo del poder, te daban un 33% más del salario básico, en muchos casos, en otros casos estarían reconocidos. Bien. Esa discrecionalidad que te brindaba la ley de que te pasaban a planta si tenían ganas o no, no importaba si hacía 8, 10 o 15 años que estaban en el municipio. Eso hoy lo maneja una comisión de relaciones laborales creada por ordenanza en el año 2005, puesta en funciones en el año 2012. Vamos a ir a la última pausa, nosotros en instantes estamos con Darío Volantín, último segundo y último invitado de la jornada de hoy, que además de ser concejal, es presidente de la coalición cívica, que me han dicho, tiene ya los nombres de quienes serán los precandidatos que integrarán la lista del acuerdo. Ponen en los lugares de expectantes y entrar prácticamente, según lo que me han dicho, después nos va a decir después de la pausa si los nombres que manejamos son los que la coalición cívica aporta al acuerdo o no. Pero será después de la pausa. Aprovechen estos minutos si quieren hacer alguna pregunta al concejal, ya después estamos cerrando el programa en esta segunda emisión de Somos Debate. Lo que sobra es cortina musical, parece linda la música. ¿Me gustó? ¿Es interesante? Está bien. Cuarto y último bloque, estamos junto al concejal Darío Volantín del acuerdo cívico de nuestra ciudad, presidente de la coalición cívica. Decíamos que los lugares aparentemente serán al acuerdo cívico, la lista que va a encabezar Pablo Zubiaburri como precandidato intendente municipal, la coalición aporta segundo de los lugares a entrar, ¿no es cierto?, aporta segundo lugar en concejales y el segundo en consejeros escolares. ¿Taría cerrado esto? Sí, lo que está cerrado es, digo, el acuerdo no ha sido exacta tu ubicación, pero no soy de dar este tipo de primicias, siempre me gustan las cuestiones más institucionales en lo que hace a los acuerdos, pero como ya ha sido puesto en público y por los medios, yo digo, nosotros vamos a aportar el tercer lugar en la lista de concejales titulares y el segundo lugar en la lista de consejeros escolares. ¿Traducido? Eso es lo que tiene definido nuestra fuerza y nuestro grupo. Bien, ¿y después se ingresa en algún otro, digo, en la lista de expectantes o la coalición es el requerimiento que tiene electoral nada más? No, bueno, eso es lo que hemos conversado en cuanto a las cuestiones de lugares de más posibilidades, digamos, o expectantes y después hay otras variables más finas para otros lugares que tenemos que terminar de conversar, que hay algunas propuestas que en muy pocos días se van a terminar de ver. ¿Sería muy equivocado decir la tercera candidata entonces, Adrián Isassi, y la segunda candidata a consejera escolar, Olga Fontana? No, no voy a confirmar ningún nombre ni descartar en honor a esto, en honor a esto, al acuerdo entre las tres fuerzas políticas, en honor a que el radicalismo tiene que hacer su asamblea. Mañana sí que creo que lo prudente es presentar los nombres cuando sea oportuno, digamos, lo que sí hay hoy por el momento, es definidos los lugares y tenemos candidato a intendente presentado en público y con mucha expectativa y posibilidades de volver en Ayacucho a tener cuatro años de gobierno municipal con una propuesta, digamos, como de base de estos años, pero renovada en muchos otros aspectos. Bueno, nosotros, yo quiero decir, cada vez que uno nombra a alguien es porque alguna situación, bueno, ha charlado, ha averiguado, obviamente que los nombres, tanto que hoy mencionábamos de el Partido Justicialista en la lista del precandidato Darío David, como los nombres que he mencionado hoy, son nombres que están en danza y que se dicen ahí, que están en la charla. Tal vez a algunos no lleguen, a algunos sí, pero a nosotros nos suena Adriana Isassi, que es además una de las secretarias del bloque del Acuerdo Cívico y además, bueno, de Olga Fontana todo el mundo sabe, directora de escuelas, ha sido secretaria de una directora importante. Veremos si son finalmente, recordaremos esta charla de hoy, viernes 29, entonces más adelante como presidente de la coalición cívica. Una consulta vía Facebook, dice, la leo de primera mano, Hernán Berardoni dice, le pregunto al concejal Volantín si como concejal recorre las calles barriales de Ayacucho y qué opina de que Ayacucho no tenga una entrada desde las rutas que tengan carteles de información, luces de acceso, como la gente rotonda en condiciones, vías bien señalizadas, bueno, imagino que es como la presentación estética del pueblo. ¿Cómo lo vea esto? Sí, seguramente hace falta más, digamos, mejorar los ingresos y una venta distinta, digamos, creo que es lo que apunta el vecino a una señalización y venta distinta de lo que es el pueblo de Ayacucho, creo que es interesante la idea. Hay un estudio técnico que se hizo con una universidad en el gobierno de Julio Cano que es un plan rector integral y que habla de cómo debe ser el diseño de las entradas a Ayacucho. Es interesante leerlo más allá de que tiene algunos años, interesante releerlo para hacer alguna presentación, pero sin duda que seguro que están faltando cosas de las que está mencionando el de Comecino para, creo que se refiere a la parte de las rotondas, la entrada al pueblo para lograr de alguna manera alguna atracción distinta a ingresar a Ayacucho. Y estimo que la parte de calles que dice tiene que ver con que, bueno, hay una deficiencia según plantea o incluso observo en algunos lugares que tiene que ver con las calles de tierra, con mucho pozo y demás. Sí, hay alguna cuestión de que creo que está en vías de solución que es definitivamente en algún momento poner alguna máquina que se dedique al sector de calle de tierra solamente en ese sector. Bueno, ha habido momentos donde todas las máquinas han estado bocadas a alguna actividad específica y no se distrajeron... Seguramente será un proyecto interesante, ¿por qué? Porque antes en las calles de tierra, antes digo, hace mucho tiempo en las calles de tierra casi no vivía gente. Y hoy en día gran parte de la zona residencial de Ayacucho está montada sobre calles sin asfalto y con lo que sale, hacer lo que cuesta económicamente una cuadra de asfalto, me parece que vamos a tener calles de tierra durante mucho tiempo y tal vez sea un proyecto que haya que materializar, de tener una máquina trabajando todos los días hábiles del año. Sí, creo que las cuestiones vienen un poco, ya no es la clásica cuestión de calle de tierra como se conocía hace unos años atrás, sino que tienen ese estabilizado, mejorado, que utilizan el RAP y estos materiales más modernos. Pero generan pozos muy profundos también el RAP. Exactamente, y que después por ahí es más complejo arreglarlo con máquina. Bien, yo le agradezco a la gente que ha hecho llegar sus consultas vía Facebook o vía Telefónica. Ya estamos cerrando el programa. Quiero preguntar qué tiene para ofrecer todavía el acuerdo cívico para un segundo mandato. Digo por qué, y lo digo como, te lo pregunto como presidente del acuerdo, de la coalición cívica de Ayacucho, han decidido mantener, consolidar el acuerdo, han decidido ir por otra etapa de gobierno. ¿Qué creen que tiene más todavía para aportar para Ayacucho este acuerdo? Incluso la propia figura, la propia dirigencia de Pablo Zocorio. Bueno, creo que nosotros vamos a estar trabajando en lo que es plataforma fina. En este tiempo ya hay programada una serie de reuniones, pero digo, algunas cuestiones básicas que alguien dice, bueno, eso se descarta. Y yo digo, eso no se descarta. Tenemos para seguir ofreciendo honestidad, transparencia para Ayacucho. Hace mucho tiempo que se visualizaban dos problemas claros y concretos en Ayacucho, que una era la crisis habitacional y otra la falta de creación de trabajo genuino. Uno de ellos ha sido solucionado, no solucionado, sino que se han cumplido objetivos, creo que por encima de lo que estaba planteado, que es la cuestión vivienda, la cuestión de tierra, de que el Estado pueda volver a intervenir en la tierra, en la tierra para loteo, digo esto puntualmente. Y creo que quedan pendientes, si bien se han hecho muchas cosas, algunas cuestiones pendientes respecto a la creación de trabajo genuino por ahí. Creo que son dos pilares centrales de los cuales Ayacucho carecía. Y bueno, en uno se han cubierto las expectativas, es un análisis medio personal el que te estoy haciendo. Y obviamente general y acortado de los tiempos de la tele. Y en otro, lo que es la generación de trabajo genuino, lo que no resulta para nada fácil, y lo resumo en esta cuestión, digo, necesitamos de alguna manera ser atractivos y competitivos para quien quiera venir a radicar una pyme en Ayacucho. Y en esa competencia nos ponemos con Azul, con Olavarría, y con Tandil y con Rauch. Y con todos los que en su momento avanzaron en tener parques industriales y después fueron por otra cosa más. Nosotros todavía estamos en una etapa fundacional respecto a algunas cosas, pero de las cuales se ha avanzado y se ha trabajado. Lo que pasa que es difícil que eso se vea materializado en un logro puntual. Tal vez el trabajo de 3 o 4 años se vea solamente en la postura de un cartel con dos palos. Concejal Bonantín, gracias por acercarse en esta noche de viernes entonces a charlar con nosotros. Estimo que será uno de los visitantes asidos del programa porque se prende además en cuanto discusión política, además de lo técnico, se da en el recinto del Consejo Deliberante. No, el agradecido soy yo, Sergio. Y siempre tenemos un aporte y discutimos realmente sobre los temas que conocemos. En lo personal intento no opinar de los temas que desconozco hasta que no me pongo y me meto un poco en los temas. Así que de fútbol habla poco. No, nada, nada. Absolutamente nada. Ni por influencia. Bueno, gracias por venir. Nosotros estamos cerrando este segundo bloque entonces de lo que tiene que ver con Somos Debate. Quiero contarles que en www.somosayacucho.com.ar que es la pantalla en la web del canal, está el primer programa, la entrevista que manteníamos por el transcurso de una hora con el Intendente Municipal, Pablo Zubauer, y en los próximos días va a estar ya subida también este segundo programa con el concejal Burgos y con el concejal Volantín. Y el resto de la semana ya estamos adelantando que la próxima semana vamos a estar recibiendo, y esta nota sí ya la confirmamos en el día de hoy, para la próxima semana una nueva ONG que está en Ayacucho, que está trabajando con toda la gente de Ayacucho y que les preocupa el tema de las adicciones, que les preocupa el camino, y les preocupa discutir y actualizar la información y ver qué se puede hacer desde lo local, que es una ONG que ha terminado 100% sus papeles en regla en esta semana, así que la ONG Vida va a estar la próxima semana, entre otros entrevistados en Somos Debate. Sobre estas cuestiones también pueden en la semana ir trabajando y brindando las preguntas, consultas y todo lo que quieran. Y el próximo viernes, en principio pensábamos que podía estar Juan Pedro Regrena, precandidato a Intendente en el peronismo, pero el viernes que viene tiene un acto político en el Club Sarmiento, donde quieren hacer una demostración de fuerza. Por lo tanto, no va a estar Juan Pedro el próximo viernes, seguramente será para más adelante. Sobre el resto de las cuestiones, los vamos a invitar la próxima semana o les vamos a ir anunciando desde el lunes cómo va a ir Somos Debate. Mañana a la hora 20, estamos ya entonces con la repetición de este programa, que ahora cerramos ya de esta manera. Entonces mañana a la hora 20, este sábado estamos con la rep del programa. Gracias por acompañarnos, esperemos que les haya gustado el programa y si no, lo intentaremos el próximo viernes a la hora 21. ¡Gracias por ver el próximo viernes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!